¿La vi nomás? No Salimos a comprar Oh, sorry, ya ahora, pero la vi Salimos a comprar Llegamos tarde y sin abrigo Me asusta esta ciudad Aunque supongo es mi destino A veces creo que no puedo más Y sigo igual El tiempo se hace corto Cuando estoy contigo Me acuesto y pierdo toda sintonía Algo quiebra la armonía Me acuerdo de lo que decía el profesor Sobre el futuro es que éramos futuro Éramos juventud Y qué juventud Ya no hay nadie que resista Y disculpa que te insista Pero alguien debería terminar con esto Me vuelvo un poco loco y vuelven mis fantasmas La típica mañana que no se levanta Ya nadie nos respeta Ni siquiera porque fuimos Adolescentes Todos en algún sentido Y todo lo que tengo Es tan frágil, tan disperso Y se me escapa de las manos Y vamos todos Y vamos todos como ovejitas Caminando como nos indican Pareciera que nos gusta esta prisión Y ya no hay nadie que resista Y disculpa que te insista Y disculpa que te insista Pero alguien debería terminar con esto Solíamos pasarla bien Solía importarnos 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 esto